Dale pal monte ya, al padre de la fe le digo papá, tráeme al nene que hay que sacrificar, vamos a ver, si crees en mí de verdad. Dale pal monte ya, al padre de la fe le digo papá, tráeme al nene que hay que sacrificar, vamos a ver, si crees en mí de verdad. Le dio a Job a Abraham, el hijo de la promesa, para después pedirle que volara su cabeza. Abraham dijo nene vamos al monte, sobre la leña ponte y no mire ni pa'l horizonte. El viejo sin pasar cogió cuchillo en mano, sabía que si Dios se lo pedía no era en vano. Y a punto de dejar el nene sacrificado, Job a le dijo para que ya tú estás probado. Eso me acuerda a mí, cuando me convertí, cuando tenía mis panas al garete por ahí. Cuando papá Dios me dijo agúsate mi nene funky, o te enfangas con ellos o me sigues a mí. Para uno es alcohol, para otro es weed, para otro cocaína o ecstasy. Sea lo que sea, como sea pica, pero si tú quieres bendición, dale pal monte y sacrifica. Dale pal monte ya, al padre de la fe le digo papá, tráeme al nene que hay que sacrificar, vamos a ver, si crees en mí de verdad. Dale pal monte ya, al padre de la fe le digo papá. La fe le digo papá, tráeme al nene que hay que sacrificar, vamos a ver, si crees en mí de verdad. La fe de Gabrán le fue contada por justicia y la promesa vino con tifaragones y malicias. Hizo doma y homorra y guerra y hambre. Y ahora cubre que hasta los que no son de su sangre. Pueblo escogido, nación santa y punto. Pueblo bendecido, papá. Y ese es el asunto, que en un limba runtos paran al que sacrifique lo que tenga que sacrificar, aunque el demonio lo critique. ¿Qué usted creyó? ¿Que este macho no lloró? ¿Que lo que tengo yo así de la nada salió? Usted se equivocó, y aunque la salvación es por gracia, hay que salir de vez en cuando a hacer gimnasio en el espíritu peleado. Round por round, como lo hice yo, por eso existe Funky Town. Yo sé que Dios te dio la libertad y se siente rica, pero si tú quieres más, sube pa'l monte y sacrifica, pa'. Dale pa'l monte ya, al padre de la fe le digo papá. Eres tu reina, nene que hay que sacrificar, vamos a ver, si crees en mí de verdad. Dale pa'l monte ya, al padre de la fe le digo papá. Eres tu reina, nene que hay que sacrificar, vamos a ver, si crees en mí de verdad. Es curioso, pero la gente quiere más y más cada día. Y aunque eso no es malo, el problema es cuando queremos más sin soltar nada. Muchas veces nuestras manos están tan llenas que ya no tenemos espacio. Así que yo te pregunto, ¿qué estás sacrificando? Si quieres lo que te toca, suelta lo que tienes que soltar. Dale pa'l monte. Lo tuyo es tuyo y eso nadie te lo quita, pero tienes que sacrificar. Dale pa'l monte ya. Aunque te pique y te mortifique, sabes que lo tienes que dejar. Dale pa'l monte. Si tú quieres bendición, dale pa'l monte y sacrifica, pa'. Ya no lo pienses más. Dale pa'l monte ya. Ya, 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 ya.